Madre mía, cómo se está liando con la salida de Kata, que si va a salir, que si fue una expansión buena, que si fue una mierda El caso es que está habiendo un lío que te cagas, ¿no? Parece ser Muy buenas, aquí Danichu, en este vídeo vamos a repasar de manera rápida cómo fue la expansión de Cataclins Y los cambios que se producirían en caso de progresar a esta expansión La verdad es que en su momento, Cataclins fue la expansión más ambiciosa de todo el WoW Y lo digo así, fue revolucionario, ¿no? Lo que quisieron hacer Sin embargo, más adelante se vería que convirtió el WoW en un juego muy casual, ¿no? Pero sí que es cierto que durante la salida revolucionó todo el planeta, ¿no? Fue una expansión, la verdad, trágica Se venía una tragedia en Azeroth A la muerte iba a destrozar todo el planeta Iba a partirlo, a dejar sus huellas, ¿no? Nunca mejor dicho Y la verdad es que era bastante épico, lo pintaban súper épico Yo recuerdo vivirlo con bastante intensidad también, ¿eh? Así que sin más, empezamos Vamos a repasar qué pasaría si progresamos a Cataclins Classic Let's go Pasaríamos de nivel 80 a nivel 85 Aparecen los Warhands y los Goblins Los Goblins fueron la primera raza pequeña De pequeña estatura, quiero decir Que aparecieron en la Horda Ya que nunca tuvimos personajes así tan bajitos Imagino que para equilibrar un poco la balanza, ¿no? Porque, joder, en la alianza había enanos y gnomos En mi opinión tampoco es que fueran dos razas espectaculares En cuanto a raciales, tampoco me gustaron mucho, ¿no? Siguiente punto El leveo se convirtió en algo más casual Más esporádico Más de querer quitárselo rápido de encima Ya no era para nada una tarea divertida Se convirtió en una carrera levear Se desbloquearon nuevas combinaciones de raza clase Aparecieron los gnomos sacerdotes Los elfos de la noche y enanos magos Humanos cazadores y enanos chamanes También elfos de sangre guerreros Trolls druidas Taurens sacerdotes y paladines Orcos magos Y no muertos cazadores Aquí también se empezó a ir un poco de las manos, ¿no? En mi caso lo primero que me creé Fue un elfo de sangre guerrero Tenía muchas ganas Yo amaba al elfo de sangre La elfa de sangre para ser exactos Y me creé un guerrero nada más salir cataclismo Pero sí que es cierto que se empezó un poquito a poner turbia la cosa, ¿no? Taurens paladines Es como LOL eso Volar en todo el mundo Esto es una cosa que cambió wow Obviamente la gente se motivó muchísimo Pero es cierto que deterioró el wow, ¿no? El farmeo de profesiones empezó a perder su valor Ya que todo era más accesible Mucho más fácil con la voladora El pvp en el mundo también cambió Ya que podíamos escapar literalmente de una persecución de manera rápida En caso de ser un elfo de la noche Nos tirábamos la racial Sacábamos la montura y nos íbamos volando Me parece lamentable eso Y sin ser elfo de la noche Directamente podemos ser un pícaro Tirar banis y escaparnos con la voladora O directamente con cualquier otra clase Salir de combate E invocar la montura y salir por patas Aparecieron zonas nuevas Uldum, Aijal, Basir Tierras altas crepusculares Infralar Tolvarad Frente de magma al final Gilneas y Kezan Es cierto que en cuanto a zonas A mí sí me agradó, ¿eh? Sí me gustaron las zonas nuevas Y Aijal sobre todo Me gustó mucho Infralar, bueno Tolvarad tampoco es que me gustase La verdad No me moló Tolvarad ¿Para qué os voy a mentir? Basir fue revolucionario Una ciudad en el agua Me pareció muy épico En cuanto a zonas No me disgustó el contenido Apareció una nueva profesión Arqueología Que era una profesión secundaria Muy guapa esta profesión A mí sí me ha gustado Podíamos hacer excavaciones En diferentes puntos de Kalendor Otras cosas como monturas Podíamos crear ítems Podíamos descubrir recetas nuevas De hecho me parece Que me puse a elevar arqueología La llevé al máximo Si no recuerdo mal Es una profesión Que me ha gustado Durante muchas expansiones Creo que habrá pegado un cambio En el retail otra vez muy brusco Me duró mucho esa profesión, ¿no? Aparecieron mazmorras nuevas Como Green Battle Cámara de los Orígenes Pozo de la Eternidad Hora del Crepúsculo Entre otras Se producieron modificaciones en el mundo Se fragmentaron los baldíos Aparecieron campamentos Quests nuevas Al principio a mí todo esto Sí me impactó mucho Tenía ganas de visitar el sitio Y me daba como cierto respeto, tío Pisar ciertas zonas Impregnadas con el fuego Y el dolor de la muerte, ¿no? Me daba cierto respeto Mil agujas se encharcó completamente En Loche Modal Me parece que hubo un cambio también Es cierto que en Desolace También hubo un cambio positivo Empezó a florecer cierta vida Aparecía una selva extraña Como un bosque o algo Gracias Porque Desolace era una puta mierda Mira por dónde Que justo en Desolace, ¿no? El peor mapa De la historia de Wow, un mapa lamentable Horrible Yo sabéis que lo odio No me gusta nada jugar en Desolace Me parece un rollo patatero, ¿no? Sinceramente Así que entiendo que metieran Aprovecharon los cabrones, ¿eh? Aprovecharon el boom de a la muerte Para cambiar los mapas Que eran una mierda Bueno, es lo que tienen que hacer Alzara también cambió Empezaron a construir ciertas fortalezas Con arquitectura goblin Me parece que también Hubo un guiño en el mapa Si giramos el mapa 90 grados aparece el símbolo de la horda Hubo cambios en las capitales Las capitales cambiaron De una manera radical También fue muy épico esto Me acuerdo, claro En Orgrimmar por lo menos Sí se necesitaba un cambio En mi opinión así lo sentí, ¿no? Se rediseñaron las dos capitales Toda Ben Tormenta Toda Orgrimmar Más grandes además Y bueno, fue un cambio Que a mí sí me agradó Se producieron cambios en la interfaz Apareció el cuadro de nivel Con las habilidades disponibles Cada vez que subimos de nivel Se rediseñó todo el panel Del personaje Donde aparecían las estadísticas Que luego comentaremos esto Aparecieron nuevas animaciones Y encantamientos Con soporte para DirectX 11 Y modo OpenGL Que hicieron que se viera Ciertamente mejor el juego Yo lo noté mucho También en el combate Apareció un nuevo motor De renderización En las zonas acuáticas Y mejoró mucho también Como se veía el agua Se aplicó la reducción de talentos Simplificando de 71 puntos A 41 Solamente teníamos acceso A un único árbol Durante los primeros 31 puntos Así que durante los primeros niveles Nos obligaban a jugar Una especialización en concreto Solamente podemos tirar Por un lado Luego sí que es cierto Que más adelante Podemos ir metiendo puntos De diferentes especializaciones El poder de ataque Y el poder de hechizo Desaparecieron Se incluyeron en la fuerza En el intelecto Y en la agilidad Que va ligado a diferentes clases La fuerza por ejemplo En clases a melee Como el guerrero El paladín El intelecto también En el paladín Mago, sacerdote Y la agilidad en pícaros Druidas La regeneración de maná También desapareció Se fundió con el espíritu La penetración de armadura De bloqueo y de defensa Desaparecieron por completo Apareció la maestría Una estadística nueva Que sí me gustó En lo personal Valía para mucho Apareció el reforjador de ítems Una máquina extraña Que te permitía cambiar Ciertas stats La habilidad con armas Ya no existe Esto fue un factor Esto cambió también mucho el juego A pesar de que tampoco Era muy complicado Levear ciertas armas Sí se notaba Sí se notaba eso De joder tío Qué coñazo Tener que levear esta arma Para empezar a pegar Eso desapareció Ya todos sabemos pegar Con todas las armas Tú literalmente naces Acaba de nacer un elfo Y ya sabe cómo manejar Un arco Una ballesta Sabe cómo manejar Un hacha de dos manos ¿No? Sabe literalmente hacer Todo ese chavalín ¿No? Bueno, vale Vale, pues ok En cuanto al PvP Apareció el índice personal Y el índice por equipos Aparecieron una VG nueva O como lo queramos llamar Tol Barad Aparecieron también VGs Como Cumbres Gemelas Batallas por Gilneas Muy buenas Me gustaron las dos De banderas solo teníamos Warsong Por fin apareció otra ¿No? Era muy necesario No apareció ninguna arena Tristemente El Valle de Alterac Se redujo a 25 jugadores En vez de 40 Y haciendo VGs puntuadas Conseguíamos experiencia Con la guild Y también logos Para dicha guild Desaparecieron las medallas JCJ Que fueron sustituidas Por puntos de justicia Puntos de valor Honor Y puntos de conquista En el POV También hubo cambios Se facilitó para evitar Disolver la party por abandonos Es decir Es verdad eso Me parece que hubo una movida Algo así Que se podía dividir La party de 30 En 3 parties de 10 O alguna movida así Para evitar Que se disolviesen las parties En caso de haber abandonos Claro Las raids de 10 O de 25 Tienen la misma idea También las raids Empezaron a dar Más ítems Que en WoTLK Muchos más Los puntos de heroicidad Y puntos de valor Sustituyen a los emblemas De triunfo y de escarcha Apareció el buscador de raids Ya teníamos el buscador De Mazmorras Pero no el de raid Eso se implementó en Kata Y la verdad es que Le quitó más inmersión A una El tema de raid El tema de hostia El tema de joder Vamos a armar party Para ir a una banda Y tal Ir caminando O volando Con un grupo de 40 O 30 personas Directamente Hacia las mismísimas puertas Eso era muy épico Apareció el sistema De progresión de hermandades Cambió la interfaz De la guild Claro Con esto me refiero A que aparecieron ciertos logros Los cuales nos aumentaban La reputación La experiencia El honor El oro La velocidad Incluso de movimiento Tío que locura Se redujo el cooldown De la piedra de hogar Apareció la resurrección En masa Para revivir aliados Para revivir aliados Siendo cualquier clase Tío que es una barbaridad esto Apareció el correo rápido Sabemos que en WTLK No se mandan de manera instantánea Aumentan los minerales Al picar Y las hierbas también Al recolectar Aparece la banca móvil Un aparato En el que podemos Directamente invocar Nuestro propio banco Los objetos pierden Menos durabilidad Aparece una habilidad Llamada con grupo viajarás Que invoca toda la parte O a toda la raid A tu ubicación Que pollas es esto Con un CD solo de 2 horas Para mi tenía que tener Por lo menos un CD De 20 días Nunca pude disfrutar Este hechizo No recuerdo lo que te pedían Imagino que mucho Pero el caso es que existía Y esto facilitaba mucho El tema de las invasiones Ya que puedes invocar A toda la gente En las mismísimas puertas Del lugar que querías invadir Y en cuanto a las profesiones Ciertas recetas Empezaron a darnos Varios puntos de habilidad Ya en vez de darnos un punto Podemos incluso subir De 3 en 3 Y como datos extra Leo textualmente En Cataclinks Bajaron los suscriptores A pesar de su éxito WoW vio una disminución Gradual de los suscriptores Después del lanzamiento De Cataclinks Los niveles de suscriptores Alcanzaron un máximo De 14 millones de suscriptores Pero pronto bajó A 11,4 millones Y a principios de noviembre Ya tenían menos de 10,3 millones de usuarios La verdad es que Empezó justamente El declive de WoW Es cierto que cuando salió La expansión No os voy a mentir Fue espectacular Yo creo que fue uno De los launch más épicos De toda la historia No sé por qué Era como muy Era la expansión más épica Pintaba que iba a ser La más épica Pero claro Ahora viéndolo con perspectiva Más de uno pensará como yo Salvo ciertos nostálgicos Pensamos que en Cataclinks Empezó el declive De World of Warcraft En mi opinión ¿Qué os puedo comentar Eso fue increíble Porque nos juntábamos En el barrio literalmente Estábamos jugando Un partidito de fútbol O lo que sea Jugando a las cartas Haciendo cosas de chavales ¿No? Yendo por ahí a comprar O haciendo estupideces Y de repente decíamos Hostias Nos vamos al Loku a jugar Íbamos al Loku Y hasta el locutorio Tenía instalado ya el Cataclinks Hasta el Loku Tenía instalado un servidor privado Que era ruso además Y me acuerdo de tener experiencias De ir todos Pero no estoy hablando De yo y mi grupo de colegas No, no, no Todo el barrio Tú a veces ibas al Loku Y te encontrabas a un tío Y dices Hostias ¿Qué pasa José tío? ¿Qué haces aquí jugando al WoW? Fue muy viral tío A mí me gustó mucho Lo viví Y la verdad es que fue espectacular Y en mi caso Sí que lo disfruté muchísimo Y nada Para terminar Deciros que en esta expansión El endgame se empieza a convertir En el contenido central del juego ¿No? Esto es lo más importante Lo que más debemos tener en cuenta Justamente en Kata Es cuando se pierde ya esa gracia Del World PvP El leveo Empieza a tener menos sentido que nunca Así que sin más Quería hacer un vídeo rápido No sé cuánto habrá durado Sinceramente ¿Vosotros queréis que llegue Cataclinks Classic ¿O no queréis? ¿Estáis en contra O estáis a favor? Sin más Hacedmelo saber Aquí en comentarios Nos vemos en el siguiente vídeo Y activa la campanita La campanita no funciona bien No os notifica Activarla por favor Si no os importa Claro Sin más Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya molado Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!